Ha decidido Nación un incremento para pequeñas demandas en el costo de la energía que adquiere EPE del 26% y para grandes demandas del 52%. Esto va a implicar un impacto en la tarifa que paga el usuario santafesino de un 7,6% para el caso del usuario residencial, es decir, para tomar un ejemplo de una familia tipo que consume 500 kilovatts bimestrales, va a estar pagando 2.650 pesos por mes, es decir, un incremento de 185 pesos por mes para un pequeño comercio que consume 1.600 kilovatts mensuales va a pasar de pagar 10.000 a 11.000 pesos por mes. Siempre hemos sostenido que la tarifa no debe pensarse de manera aislada, que la tarifa debe pensarse en función del poder adquisitivo de la gente, de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo, pero también de la dinámica de inversiones que requiere tener EPE para poder satisfacer el crecimiento de la demanda. Ayer mismo, a las 20.30 horas, tuvimos nuevamente un récord de demanda de potencia para temporada invernal en la provincia de Santa Fe. 2.096 megavatios de demanda, superamos el récord del año pasado, y esto no es casualidad, esto tiene que ver con que la gente tiene más equipamiento. Hay diferencias porcentualmente entre usuarios residenciales y no residenciales, grandes usuarios como habitualmente se lo conoce. Está bien la pregunta, para las pequeñas demandas la diferencia es mínima, estamos hablando de un 7,6% para residenciales y de un 11% para comercios industriales. Ha habido un impacto más importante en las grandes demandas, pero esto tiene que ver ya no con decisiones de EPE, sino fundamentalmente con decisiones del Gobierno Nacional. Porque si uno analiza los grandes consumidores en conjunto, también se da el hecho de que el incremento promedio estuvo por debajo del coeficiente de variación salarial. Lo que ocurre es que hay 500 usuarios intensivos en la provincia de Santa Fe que han tenido una quita muy grande de subsidios por parte del Gobierno Nacional y el aumento que ahí se da en un 90% es responsabilidad de las decisiones que tomó el Gobierno Nacional. Ahora, el santafesino paga 3 veces más que el habitante de AMBA. Bueno, ha sido claro, esto no es responsabilidad de EPE. Acá lo importante, lo que tenemos que decir es que el santafesino hoy es una familia tipo que consume 500 kilovatts, paga de energía, servicio esencial, 2.600 pesos por mes y paga de cable y de internet 7.000 pesos por mes. Y ese mismo santafesino, si lo comparamos con Córdoba y con Entre Ríos, que son las provincias comparables, paga menos que el enterriano y que el cordobés. Lo de AMBA, que es un serio problema, lo ha marcado nuestro Gobernador, lo viene marcando en el tema del transporte, tiene que ver con decisiones nacionales.